Continuamos con cálculo de límites y luego vamos a pasar a lo que es continuidad. ¿Ya? Vamos a aplicar una propiedad. Fíjense. Si yo tengo una función g que es la parte roja tengo una función h que es la que está abajo. Y tengo una función f que es la que me interesa justamente encontrar un resultado. ¿Qué tiene especial f? F siempre está entre h y g. ¿Qué tiene especial f? Que en el tramo que estoy analizando f siempre va a estar arriba de g y siempre va a estar abajo de h. ¿Ok? Y hacia acá veo que h está acá abajo, f está acá y g está acá. Era al revés, ¿no? Ok. H h, g. Ok. f siempre está arriba de h y g siempre está arriba de f. ¿No? También pasa lo mismo acá. Acá tengo mi f, acá tengo mi h, acá tengo mi g y veo que f está entre los dos. ¿Ok? Cuando yo haga un límite en cualquier lugar, pero sobre todo en un lugar particular, como vamos a ver en el ejemplo después, pero en cualquier lugar ponemos acá. o acá mejor, en este lugar particular. En este lugar particular, g y h podríamos decir dan el mismo resultado, el límite. ¿Ya? Y por x razón yo no conozco el límite de f. Pero como f siempre está al medio de los dos, puedo deducir que su límite va a ser lo que es el límite para g y lo que es el límite para h. ¿Ya? Para este caso especial donde es una especie de nudo. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo formalizamos esto? Como ya hemos dicho, h está, f está entre h y g. ¿Ok? El límite de h y el límite de g en un punto particular c. Acá tengo mi c. Es el mismo. Es el mismo. ¿Ya? Se sobreponen, se cruzan las curvas. ¿Ok? ¿Cuál es la conclusión? Y ese límite vale l. ¿Ya? Esta altura vale l. Entonces, ¿Cuál va a ser el límite de f? Pues, va a ser ese mismo l. ¿No? ¿Por qué? Porque f está al medio de los dos siempre. Entonces, en este momento, la única posibilidad es que sea lo mismo que f y g. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar eso para justamente analizar este límite de acá. ¿Qué es el límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x? ¿Ya? Eso vale uno. ¿Pero por qué vale uno? Vamos a aplicar lo que hemos visto antes. Lo primero que hacemos es para calcular un límite voy a reemplazar x por el valor de cero. El seno de cero es cero y el seno y cero abajo me da cero y tengo una indeterminación. ¿Ok? ¿Cómo puedo calcular cuánto vale este límite? Acá necesitamos recordar algunas cosas de trigonometría. ¿Ok? Los que han hecho geometría analítica en el PREU espero que no se hayan olvidado lo que es el círculo trigonométrico. Yo tengo acá un círculo trigonométrico. ¿Quién me hace recuerdo que tiene especial un círculo trigonométrico? Para que les vaya anotando puntos. Daniela. Tiene de radio 1. La radio es 1. ¿Ya? Vemos que el radio de este círculo trigonométrico vale 1. ¿Ya? Por eso por acá ¿Qué punto es? Es el punto 1, 0 porque esto es 1. Este ¿Qué punto sería? Sería el punto 0, 1. ¿No? 0 en x, 1 en y. Este de acá ¿Qué punto sería? Menos 1, 0. ¿Ya? El radio vale 1. El círculo trigonométrico si yo agarro acá un ángulo teta esta distancia que yo estoy colocando en rojo ¿Qué es? Por definición ¿Quién se recuerda? Estas cosas es trigonometría. Cuando yo proyecto al eje vertical esta distancia celeste también va a ser algo ¿Alguien se recuerda? ¿De nuevo por favor? ¿No te escuché bien? El celeste ¿Verdad? Sí Sería el ceno El ceno Ya Entonces si han visto en trigonometría Estoy princesa Sí te anoté creo ¿No? Aquí no anoté entonces Sí acá te anoté Princesa ¿Verdad? Ok Sí ¿Qué estaba diciendo? Si han hecho trigonometría se recuerdan que cuando yo tengo el círculo trigonométrico yo proyecto en el eje horizontal esta distancia si yo mido esta distancia con regla eso es el coseno del ángulo de este ángulo de acá y si yo proyecto al eje vertical esta distancia celeste si yo lo mido con regla eso es el seno del ángulo Ok y ese seno del ángulo también podríamos ponerlo acá ¿No? digamos ¿Ya? Eh y también por definición ¿Ya? Cuando yo hago una recta tangente ¿Ya? Y este ángulo yo lo alargo esta distancia que se forma esta distancia violeta es la tangente del ángulo ¿Ya? Entonces si nunca han visto esto antes tal vez es un poco complicado pero si ya lo han visto antes estamos recordando ¿Ok? Entonces fíjense voy a extraer esto de acá acá para que se vea mejor tengo el ángulo ¿Ya? Esto de acá sería el coseno ¿Ya? Pero no me interesa mucho ahorita el coseno lo que si me interesa es que esta distancia de acá se repite acá ¿Verdad? Entonces esta distancia de acá yo puedo decir que es el seno del ángulo ¿Ya? Y esta distancia violeta habíamos dicho que es el la tangente del ángulo ¿Ya? Esto también es otra pregunta de trigonometría Si yo tengo una circunferencia como vemos acá esta distancia anaranjada se llama se llama el arco ¿Ya? Lo hago acá por si acaso si yo tengo un círculo y acá tengo un ángulo esta distancia de acá se llama arco correspondiente a ese ángulo ¿Ya? Entonces esta cosa anaranjada es el arco ¿Y cómo calculo el arco? Pregunta de trigonometría Ángulo por radio Exacto El ángulo por el radio ¿Ya? Por el radio ¿Y cuánto valía el radio? ¿Quién participó? Perdón José Veneas José ¿Y el radio que habíamos dicho en este contexto ¿Cuánto vale? Uno Uno Entonces va a ser simplemente el ángulo Esto vale uno Entonces acá tengo que esto va a ser S que es igual a uno Mentira Igual al ángulo ¿Ok? Perdón Igual al ángulo ¿Ya? Entonces fíjense José Déjame ver Tac, tac, tac A ver acá es la demostración con el área Ah, yo quería hacerlo con otra manera A ver, hablemos con otra manera primero Déjenme ver el seno Ya Entonces fíjense Cuando tenemos acá estas tres cosas ¿Ya? Tengo la celeste que es el seno del ángulo Tengo la anaranjada que es el ángulo y tengo la violeta que es la tangente del ángulo Voy a concentrar en estas dos y yo les pregunto Este triángulo yo lo voy a ir cada vez achicando 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 el ángulo el ángulo el ángulo es decir si yo tengo un ángulo más pequeño acá digamos mi seno va a ser esta de acá mi tangente va a ser esto de acá y mi arco va a ser esto de acá estamos de acuerdo ¿verdad? yo quiero calcular el seno del ángulo entre el ángulo cuando el ángulo está muy cerca de cero entonces lo que yo voy a hacer es cada vez achicar cada vez achicar cada vez achicar cada vez achicar ¿Ya? Entonces la pregunta es la siguiente cuando yo achico esta cosa anaranjada se va esta cosa anaranjada se va a parecer cada vez más al seno y también a la tangente ¿verdad? Si yo voy achicando este ángulo y el triángulo es cada vez más corto entonces el seno que es esta altura se va a parecer mucho al arco que es esta cosa anaranjada y ambos se van a parecer mucho a la tangente entonces la conclusión de todo esto es que cuando el ángulo es muy pequeño tanto el ángulo el ángulo es muy cercano a lo que sería el seno del ángulo ¿Ya? La cosa celeste es muy parecida a la anaranjada y esto es muy parecido a la violeta ¿Ok? Y cuando el ángulo es muy pequeño ¿Qué estoy diciendo? Me estoy acercando al ángulo a cero entonces cuando el ángulo es muy pequeño el ángulo el ángulo y el seno son prácticamente lo mismo por lo tanto seno del ángulo sobre el ángulo cuando el ángulo es muy pequeño ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar uno ¿Ok? Entonces esa es una manera de demostrar que cuando el ángulo es muy pequeño así cuando el límite del ángulo que tiende a cero del seno del ángulo sobre el ángulo me va a dar uno ¿Por qué? Porque son muy parecidos y eso lo vemos aquí en esta demostración gráfica porque el seno es la cosa celeste el ángulo es la cosa naranja y la tangente es la cosa violeta ahora ojo ¿No? Acá veo un seno pero lo que quiero que entiendan es de que yo mido con regla esto y eso es el seno del ángulo mido con regla esto y esa es la tangente del ángulo mido con esto con una pita esto y eso me va a dar el ángulo en radianos ¿No? Todo esto es en radianos ojo ¿Ya? Ahora ¿Si alguien tiene la pregunta? Ok Ahora acá hay otra demostración ¿Ya? Lo que se hace es calcular acá hagamos duplicaremos duplicar acá la otra demostración es de esta manera lo que se hace es encontrar el área del triángulo el área del sector y el área del otro triángulo ¿Ya? Lo que se hace es encontrar el área de este triángulo ¿Qué es el área del triángulo? Base la base es el radio vale 1 ¿Ya? Es base por altura todo entre 2 ¿Verdad? Entonces la base ¿Qué es? Es 1 la altura es la tangente ¿No? Y entre 2 me va a quedar esto de acá ¿Ok? El área ahora quiero sacar el área de la pizza digamos de este trozo de pizza ¿Cuánto es el área de un más de una circunferencia de un arc de una sección de una circunferencia esto lo han visto espero en trigonometría alguna vez el área es un medio del ángulo por el radio al cuadrado ¿Ya? ¿Cuánto vale el radio acá? Vale 1 Entonces un medio del ángulo por 1 al cuadrado ¿Qué me va a dar? Simplemente la mitad del ángulo y ahora lo que como último paso saco el área de este triángulo ¿Ya? ¿Qué va a ser el área de este triángulo? Lo mismo va a ser por altura entre 2 solo que ahora la altura es otra cosa la altura va a ser esto de acá ¿No? La base sigue siendo 1 la altura es esto de acá que vendría a ser esto de acá que les había dicho que es el seno ¿Ya? Entonces base por altura entre 2 va a ser 1 por el seno entre 2 seno del ángulo entre 2 ¿Ok? Y acá procedemos a decir lo que habíamos dicho anteriormente Acá yo tengo esta área que siempre va a ser más grande que esta área ¿Ya? Y yo tengo esta área que siempre va a ser más grande que yo tengo siempre esta área y esta área al mismo tiempo es siempre más grande que esta área ¿Verdad? porque el área de la pizza es esto de acá digamos ¿No? Entonces el área del triángulo le falta este trozo digamos entonces siempre va a ser más grande entonces el área de este triángulo es más grande que esta de acá es más grande que esta de acá ¿Ok? Tendríamos esto que les he explicado que la función que quiero analizar siempre va a estar acotada entre algo que siempre es más grande y acotada entre algo que siempre es más pequeño ¿Ok? Entonces tendríamos que la tangente del ángulo va a ser siempre más grande que esto más grande que esto y acá lo que podríamos hacer es multiplicar todo por dos ya multiplicando todo por dos que me va a quedar me va a quedar algo de este estilo que la tangente del ángulo siempre va a ser más grande que el ángulo y siempre va a ser más grande que el seno del ángulo ¿Ya? Y luego aplico el límite cuando el ángulo tiende a cero a todo entonces voy a tener que el límite me voy a concentrar solamente en esta parte que el límite cuando el ángulo tiende a cero voy a hacer esto perdón voy a tener esto voy a dividir todo entre el ángulo también el ángulo entre el ángulo en triángulo y cuando yo saque el límite siempre me va a dar voy a encontrar este valor y voy a encontrar esto de acá que es 1 ¿Ya? Entonces tenemos la misma el mismo resultado de acá ¿Ok? ¿Qué quiere decir acá? mentira lo que tenía que hacer acá es lo siguiente lo que yo voy a hacer acá en esta división es dividir entre el seno del ángulo fíjense voy a dividir todo entre el seno del ángulo el 2 digamos que se va ¿Ya? y divido todo entre el seno del ángulo voy a tener tangente del ángulo entre el seno del ángulo ¿Ya? aprovecho de hacer que la tangente es seno del ángulo entre coseno del ángulo ¿Ya? mayor igual al ángulo entre el seno del ángulo mayor igual seno del ángulo entre el seno del ángulo 1 ¿Ya? y ahora digo estos se van a ir ¿Verdad? me va a quedar coseno del ángulo mayor igual a esto mayor igual a 1 y ahí tengo lo que les había dado les había dicho acá esto de acá ¿Ya? entonces lo que yo quiero encontrar es cuánto vale esto cuando el ángulo tiende a 0 como siempre está acotado como siempre está acotado va a estar acotado entre 1 y acá me va a quedar 1 sobre el coseno del ángulo ¿Cuánto es el límite? el límite es cuando el ángulo tiende a 0 ¿Cuánto es el coseno de 0? es 1 entonces me va a quedar acá 1 entre 1 me va a decir esto de acá está acotado entre 1 y 1 entonces la única manera es de que sea 1 ¿Ya? que esto entre seno del ángulo es 1 por lo tanto seno del ángulo entre el ángulo también es 1 ¿Ya? y también de acá podríamos deducir este otro límite trigonométrico ¿Ya? cuando vean 1 menos coseno de algo sobre algo eso es 0 ¿Ya? porque esto también es indeterminación si yo acá reemplazo el límite ¿Qué va a ser? va a ser 1 menos el coseno de 0 sobre 0 coseno de 0 es 1 me va a dar 0 sobre 0 ¿Cuánto es eso? ¿Ok? en este caso es 0 ¿Ya? no 1 eso lo podríamos encontrar pero aplicando esto vamos a ver eso en los ejercicios dudas preguntas ¿Dónde estás José? José 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 aquí estás Profe entonces estamos demostrando las los dos límites para estas dos funciones para este hemos demostrado para este ah ya ya Hemos llegado acá y hemos demostrado que esto de acá va a estar acotado entre esto y esto. Para cero, ¿cuánto es esto? Uno. Entonces, esto de acá, que no conozco lo que es, está acotado entre uno y uno. ¿Qué me queda? Que sea uno. Esa es una demostración o lo que había explicado acá, digamos. Que el seno y el ángulo y la tangente se parecen. Cada vez que el ángulo es pequeño, cuando sea muy pequeño, estos van a ser iguales. Entonces, algo igual entre algo igual me va a dar uno. ¿Ok? Ahora, apliquemos eso a unos ejercicios. Tengo esto de acá. ¿Cuánto es el límite de la tangente de X sobre X? Eso no sé cómo calcular. ¿Qué es lo que haríamos? Los escucho. Levanten la mano. Entonces, pregunto a... Ok, Daniela. Sí, profe. Bueno, según lo que entendí, si lo hacemos más pequeño y está, bueno, tiende a cero, sería lo mismo que la tangente de... La tangente. Entonces, con la deducción que habíamos hecho, podríamos ya decir que es uno con este análisis que hemos hecho. Acá. Porque acá habíamos dicho que el seno se parece al ángulo, pero también a la tangente cuando el ángulo es pequeño. Entonces, también daría el mismo resultado. ¿Ya? Ahora, si no conocemos eso, si no nos recordamos de eso, ¿qué podemos hacer? Lo que sí nos tenemos que recordar es que el seno de X sobre X es cero. Ojo, esto solamente es cuando el ángulo es cero. Ojo, solo cuando el ángulo me estoy acercando a cero. ¿Ya? Y voy a decir, voy a intentar llegar a esto. Para llegar a esto, lo que hago es, pues, la tangente, me recuerdo que es seno de X sobre coseno de X. Todo entre X. Y busco llegar a esto. Entonces, acá voy a tener que esto va a ser el límite cuando X tiende a cero. De seno de X sobre X. Voy a apartar estos dos. Y esto por 1 sobre coseno de X. ¿Verdad? Ya, lo voy a hacer más lento, por si acaso, para que todo se entienda. Acá lo que estoy haciendo es división de fracciones. Extremos con extremos. Seno de X por X, 1. X por coseno de X. X por coseno de X. Ahora acá digo, ah, ya. Voy a separar lo que me interesa. Que es el seno de X sobre X. Y todo lo demás lo dejo aparte. Y ahora digo, ¿cuánto es el límite del seno de X sobre X? Cuando X es muy pequeño, es cero sobre cero. Pero yo sé que en realidad eso me ha dado 1. ¿Cuánto es el límite de 1 sobre coseno? Pues reemplazo 1 sobre el coseno de X. Pero en este caso es cuando tiende a cero. ¿Ok? Y coseno de cero es 1. Me va a quedar 1 sobre 1. Me va a dar 1. El mismo resultado que el análisis que habíamos hecho anteriormente. ¿Ok? Esto lo podemos encontrar en una graficadora también. A ver, rápidamente. Veamos eso. Si metemos. Compartir pantalla. Continuar. ¿Cuál quiero compartir? Esto acá. Entonces, si vamos a Desmos. Tangente de X, ¿no? ¿Verdad? Ok. Entonces, si tengo la función. Y igual tangente de tan de X y todo sobre X. Y llegamos a esto de acá. ¿No? ¿Qué quiero hallar? El límite cuando X tiende a cero. Entonces, para el ángulo cero. Tengo que. Evidentemente había sido 1. Podemos ver también. ¿Qué cosa es seno de X sobre X? Como gráfica. Seno de X sobre X. Vemos que es esta gráfica ya. Es una gráfica. Como de un seno. Pero que se va amortiguando. Y para cero. Cuando X cero. ¿Cuánto había sido su valor? Había sido 1. Ok. Ahora. Hagamos. Un par de problemas. Un ratito. Estoy compartiendo. No. No. Hagamos. Hagamos. Hagamos primero este. Ya. Fíjense. ¿Cuánto es el límite. Del seno de 2X. Sobre el seno de 3X. Ya. Yo reemplazo. Y digo. Ok. Seno de 2 por 0. 0. Sobre el seno de 3 por 0. 0. El seno de cualquier ángulo. El seno de 0. 0. Entonces me va a dar esa intención. ¿Qué hago? Levanten la mano. Para poder resolver el límite. Con lo que hemos aprendido. Que el seno de X sobre X es 0. Javier. ¿Qué es lo que tú harías? Podríamos añadir un artificio. O sea. Un más 1 o algo así. Ya. ¿Qué cosa exactamente? ¿Cuál es el de tu artificio? ¿Qué escribo? ¿Qué escribirías en tu examen? Más 1 y menos 1. ¿Por qué? ¿Para que se elimine? ¿Arriba o abajo? En ambos. O sea. Acá le metes un más 1. Más 1. Y un menos 1. Y un menos 1. Ya. ¿Y qué haces después? Está bien lo que estás buscando. Fíjate. Javier. Lo que tú conoces es seno de X sobre X. Entonces tienes que hacer un artificio para crear esto. Tú lo que tienes. Vamos a. Me voy a concentrar en esto. Tú lo que tienes es esto. ¿Qué le falta a lo que tienes para que tenga esta forma? Un 2X abajo. Abajo. Ya. Ahora. ¿Por qué un 2X y no un X? Porque es el. La función. O sea. Porque acá adentro hay un 2X. ¿Ya? Entonces. Esto metas en la cabeza. Nosotros hemos hecho el análisis para seno de X sobre X. Pero lo que tienen que utilizar. Es lo siguiente. El límite. No de X. Solamente. Sino de lo que sea. De lo que sea. Si eso lo que sea. Tiende a cero. ¿Ya? El seno de lo que sea. Sobre lo que sea. Es uno. ¿Ya? Entonces no solamente es seno de X sobre X. Sino. Seno de lo que sea. Sobre lo que sea. Si lo que sea. Tiende a cero. Entonces el límite vale uno. Entonces voy a buscar. Llegar a eso. Para llegar a eso. Digo. Ah. Acá tengo un seno de 2X. Entonces tengo que fabricarme lo mismo. Que es lo que sea 2X. Me fabrico 2X abajo. Para que no se altere la función. Gráfico arriba. Luego veo. Ah. Pero mira acá también. Puedo formar. Lo que sea. Seno de lo que sea. Sobre lo que sea. Seno de 3X sobre 3X. Pero como estoy fabricando abajo. También tengo que fabricar arriba. ¿Ya? Y lo que yo voy a analizar. O juntar es esto de acá. Y voy a analizar. Juntar. Esto de acá. ¿Ya? Y juntando. Analizando. Eso respectivamente. ¿Qué voy a tener? Voy a tener el límite. De donde X tiende a cero. El límite. De que cuando X tiende a cero. ¿Ya? De 2X. ¿Esto cuánto es el límite? Lo seno de lo que sea. Sobre lo que sea. Es. 1. ¿Ya? Esto dividido. Seno. Límite de seno de 3X. Sobre 3X. ¿Qué es? Es 1. Lo que sea. Sobre lo que sea. Es 1. Cuando lo que está en el ángulo tiende a cero. Si X tiende a cero. 3X. ¿A qué tiende? También a cero. Por eso puedo hacer eso. Si el ángulo no tiende a cero. No. Estoy equivocándome. Estoy diciendo mal. ¿Ya? Y esto por. No me olvido de esto de acá. Que era un 3X. Acá. Veo que los X. Si reemplazo va a ser 2. Va a ser cero entre cero. ¿No? 2 por cero. Entre 3 por cero. Es cero entre cero. Pero veo que estos X se pueden eliminar. Y finalmente como resultado me va a quedar. Que esto había sido. 2 tercios. ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí participó Javier, ¿no? Javier. Ya. ¿Qué? ¿Cuál más podemos hacer? Hagamos. Este que X tiende a pi cuartos. Ya. Hagamos este de acá. Acciones. Duplicar la página. Tac, tac. Quiero que ustedes hagan, ¿ya? Para que anoten los que están atentos. Participando les anote puntos. Vamos a hacer. Quiero que hagan el 67. ¿Ya? Lo que tenemos es. El límite. Cuando X tiende a cero. De el seno de X. Sobre. X cuadrado. Y todo por uno menos coseno de X. ¿Ya? Si yo pongo cero. Cero me va a dar seno de cero. Cero. Uno. Coseno de cero es uno. Uno menos uno va a dar cero. Y abajo me da cero al cuadrado. ¿Ya? No sé qué es esto. Entonces. Conocen lo que es seno de X sobre X. Pero acá. También se forma. Una indeterminación. Cuando hay uno menos coseno de X. También se forma una indeterminación. Para. Evitar esa indeterminación. El método es el siguiente. Voy a copiar lo demás. Seno de X sobre X cuadrado. Este uno menos coseno de X. Lo voy a volver. Seno de X. ¿Cómo? Multiplicando por uno más coseno de X. Como multiplico arriba. También tengo que multiplicar abajo. ¿Ya? Y. ¿Quién me dice rápidamente? ¿Qué es uno menos coseno de X más? Por uno más coseno de X. Vivi. Es seno cuadrado de X. Es. Uno menos seno cuadrado. Perdón. Es uno menos coseno cuadrado. Diferencia de cuadrados. Y esto es. Como bien has dicho. Seno cuadrado de X. ¿Ya? Entonces con eso. Podrían resolver. Rápidamente. Háganos de unos cinco minutos. Me envían por. El chat de Zoom. ¿Qué resultado han encontrado? ¿Ya? Para que anote participación. Bueno. Acá es casi inmediato. Acá habíamos hablado. Teníamos esto. ¿Verdad? Habíamos dicho. Ok. Esta cosa me molesta. Para. Esta cosa. Volverlo a algo que conozco. Multiplico por su. ¿Cómo se llama esta cosa? Su. Multiplico por su par. Con lo mismo. Pero. Que tenga. Signo positivo. ¿No? Y así. Esto de acá es una diferencia de cuadrados. Uno menos coseno cuadrado. Que es seno cuadrado. ¿Ya? Y así. Hacemos aparecer lo que ya conocemos. Que es el seno cuadrado. Este uno menos coseno. Lo hemos vuelto. De alguna manera. Seno cuadrado. ¿Qué me va a quedar? Seno de X sobre X. Esto de acá. Hemos dicho que es. Seno cuadrado de X. Y no me olvido de esto de acá. Que es uno más coseno de X. Que lo cual no me causa. ¿Cómo se dice? No me causa en determinación. Sí. Perdón. Camilo. ¿Te hice una pregunta? Sí. Quería saber si también se podría. Transformar ese coseno de X. El del principio. Usando una identidad. Pitagórica. Tal vez convirtiéndolo en. En uno menos seno cuadrado de X. Esto de acá. No. Solo el coseno. Solo el coseno de X. Ah. Solo el coseno. Es. La raíz de uno menos seno cuadrado. ¿Verdad? Sí. No. Porque así. Podrías hacerlo. Pero no te. No te ayuda. Te va a quedar uno menos esta raíz. Ahí. Sí. Perdón. Ahí es. Ok. Está bien. Ahora. Volviendo acá. Tengo esto. Yo sé. Lo que es seno de X sobre X. Entonces. Formo eso. ¿Qué tengo? Tengo seno de X. Esto era cuadrado. Perdón. Un cuadrado. Tengo seno de X. Sobre X. Ya. Voy a juntar unos. Ya. O voy a juntar estos dos. Digamos. Y voy a tener seno de X sobre X. Al cuadrado. ¿No? Este de acá me sale sobrando. Y no me olvido del coseno de X. ¿No? Y ahora. Aplico el límite. Seno de algo sobre algo. ¿Qué es? Cuando algo tiende a cero. Ojo. Es cuando esto tiende a cero. ¿Ya? Es uno. Seno de. X. Reemplazo seno de cero. Reemplazo. Uno. Más. Coseno de cero. ¿Ya? Y veo. ¿Qué es lo que me tiene que dar? Normalmente me tiene que levantar la determinación. Seno de cero es cero. ¿Ya? Y me queda. Uno. Más. Coseno de cero. Y coseno de cero es uno. Uno más uno. Es dos. ¿Qué me va a quedar? Cero sobre dos. Y eso no es indeterminado. Sino es cero. ¿Ya? El límite sale cero. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Ahora. El siguiente. A ver. Veré lo que me han respondido. Tec, 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 tec. ¿Cómo es esto? ¿Cuánto era esto? Ok. Ingrid. Ingrid o Katia. Las dos. ¿Qué han hecho? Díctenme lo que han hecho. Bueno. Yo hice un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? Sí. Hice un cambio de variable para no confundirme. En vez de AX lo puse en una letra. O sea, una P. Ya. Y lo reemplacé a todas las AX con P. Con P. Y luego. Después. Utilicé lo que estaba poniendo. O sea. Todo estaba bien. O sea, AX más P al cuadrado. Menos 4 por X. Más P. Menos. Menos. Lo puse paréntesis. X al cuadrado. Menos 4X. Ok. Y A. Todo sobre tu P. ¿Ve? Todo sobre tu P. Por si acaso. Esto de acá no es una A. Para todos. ¿Ya? Esta no es una A. Es una delta. Eso vamos a entender bien. En los siguientes capítulos. No importa. En todo caso es una P. Como quieras llamar. ¿Ya? Y luego. Después empecé a operar los signos. En el numerador. Ya. ¿Qué has hecho con esto de acá? ¿Qué has hecho con tu X más P al cuadrado? Lo reemplacé. Por eso hice cambio de variable con P. Sí. Por eso. X más P al cuadrado. ¿Verdad? ¿Qué has hecho con eso? ¿Lo has desarrollado? Sí. 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 Lo he desarrollado. ¿Y eso cómo se desarrolla? ¿Cómo? X al cuadrado más. 2 PX. Que en este caso. Yo lo voy a cuidar. Lo voy a guardar nomás. Como delta X. Ok. Por X. Y más P al cuadrado. ¿Verdad? Entonces más delta X al cuadrado. ¿No? Entonces desarrollamos. Sí. Y esto. También desarrollamos. Menos 4X. Menos 4 por delta X. Que en tu caso era P. Menos 4P ¿Verdad? Ajá. Menos 4 por delta X. Y esto de acá. El signo. He operado el signo. Sí. He factorizado el signo. Menos X al cuadrado. Más. 4X. ¿Estás de acuerdo Ingrid? ¿O tú qué has hecho? He hecho exactamente lo mismo. Pero más bien. No he cambiado nada. Simplemente he seguido desarrollando. Desarrollando. Ingrid. Acá. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que se desarrolló esto. ¿Qué término se elimina? Se puede quitar X al cuadrado. 4X. Vemos que los 4X también se van. Y creo que es lo único. Casi lo único ¿No? Hay unos términos que se suman. Ahorita vamos a ver. Luego vemos que. Tengo acá. 2X por delta X. Y no se suma con nada. Entonces copio. 2X por delta X. Veo que acá. Tengo. Menos 4. Delta X. Y acá tengo. Más. Delta X. Al cuadrado. Veo que. De acá puedo factorizar. Delta X. Ya. Voy a factorizar. Delta X. Por. De acá me va a quedar. 2X. De acá me va a quedar. Menos 4. Y de acá me va a quedar. Más delta X. Ahora. Acá yo tengo. Que delta X. Lo que has hecho. ¿Quién era? Perdón. Katy. Lo que has hecho. Ese cambio de variable. Está muy bien. Digamos. Para no confundirte. Haces el cambio de variable. Y así. Procedes con lo que ya sabías. Aprendido. ¿No? Entonces. Haciendo un cambio de variable. O. O simplemente con delta X. Con el. Les había dicho. Yo tengo. Algo. Que tiende a cero. O a un número. Que tiene que aparecer. En el límite. Arriba. Y abajo. Tiene que aparecer. Esto. Menos. Esto. ¿No? Entonces. Arriba y abajo. Tiene que aparecer. Delta X. Menos cero. Y arriba. Arriba también. Tiene que aparecer. Delta X. Menos cero. Y vemos que aparece eso. ¿No? Vemos que aparece ese delta X. ¿Ok? Y. Para que el límite. Para que límite. La. ¿Cómo se dice? La. La incongruencia. Se levante. Justamente. Esto se elimina. Y recién puedo reemplazar. Reemplazando. ¿Qué voy a tener? Que como delta X es cero. Esto es cero. Simplemente me queda. 2X más 4. Este es mi resultado. ¿Ya? Antes. Algo que no había hecho. Siempre que tenemos un límite. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues hay que. Eh. Perdón. El resultado. Perdón. El resultado no era 2X menos 4. Perdón. 2X menos 4. Ah. Ok. Porque delta X es cero. ¿No? 2X menos 4 más cero. Lo que. Lo que estaba diciendo antes. Antes de hacer todo esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que me he olvidado. Reemplazar el límite. ¿No? Cuando yo reemplazo el límite. ¿Qué voy a tener? F. De X más cero. Delta X tiende a cero. Menos F de X. Sobre. Delta X tiende a cero. Sobre cero. F de X más cero. ¿Qué es? Es F de X. F de X menos F de X. ¿Qué es? Es cero. Entonces tengo una determinación. ¿Ya? Ya hemos levantado la determinación. Y hemos encontrado esto. ¿Qué es esto de acá? Alguien. Yo creo que más de uno ha visto esto en el colegio. ¿Qué es esta fórmula? ¿Alguien se recuerda? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya. Esto de acá. Como vamos a ver. De acá. Dos capítulos. O un capítulo. Esta es la definición de la derivada. Definición. De la derivada. ¿Ya? Entonces la derivada. Como tal. Se define como esta fórmula. ¿Ya? Donde tengo que reemplazar la función que quiero derivar. ¿Qué función hemos derivado nosotros acá? Es la función x cuadrado menos 4x. Entonces la derivada que es al final de cuentas. Simplemente es un límite. Pero cuando hagamos derivadas. Calco de derivadas. No vamos a hacer el límite. ¿No? Solo vamos a introducir la definición. Haremos un límite tal vez. Y luego vamos a aprender otros métodos para sacar derivadas. ¿Ya? Con tablas y otras herramientas. Entonces la derivada de x cuadrado menos 4x había sido 2x menos 4. ¿Dudas? ¿Preguntas? Esteban. José. Camilo. El otro José. Fabio. ¿Está claro más o menos? ¿Dónde se han equivocado? Sí, está. Espero que sí. Está claro. Más cacho. Les pregunto. Les anoto ya. Sí, Ángela. Te escucho. Sí. ¿Podría mostrar un momento el ejercicio 67? Ahí está. Sí. ¿Qué pregunta tiene? Gracias. Solo quería volver a ver el resultado. Ok. Ya. Entonces esto sería el capítulo de límites. Yo tengo una duda. Te escucho. El 72, ¿cómo cerrar el ensayo? No entiendo muy bien. Ya. No entro en detalle en esto. Para el 73, 72, 74. ¿Qué tienen de particular, Katia? ¿O solo el 72 te llama la atención? Me llama más la atención el 72 porque es que, o sea, creo que sí se puede desarrollar el 73 y 74. Pero el 72 tiene como esas cosas, no sé qué es. Es fácil o vacío, creo. No, solo son letras, nada más. Lo que está diciendo el 72 es lo mismo que pongas x que tiende a pi, pi secante de, ¿qué estoy hablando? Bueno, x tiende a pi, x por la secante de x. Simplemente es una, solo cambia la letra, nada más. Ah, ya, ya. Son variables. Son variables, nada más. Simplemente puedes ponerle letras, puedes ponerle y, puedes ponerle t, puedes ponerle corazóncito, estrella, lo que quieras. Ok, buenísimo. Gracias. Lo que sí tiene particular es, ¿qué me dice que tiene particular? Los tres que he marcado. Fabio, Fabricio, los escucho. Tal vez que x vale pi, que x vale pi, que x vale pi cuartos, no vale, ¿no? Que tiende, que es algo que no habíamos analizado. Todo el análisis que hemos hecho es que x tiende a cero, ¿ya? Así si en el examen tienen esto de acá, límite de x, deceno de x sobre x, cuando x tiende a pi cuartos y colocan esto cero, pues es un mal bien grande, ¿ya? ¿Cuánto es ese límite? Esto de acá. ¿Cuánto es ese límite? ¿Ángela o alguien más? Sería el mismo valor al que tiende pi cuartos. Reemplazamos. Pongo seno de pi cuartos sobre pi cuartos. Esto es raíz de 2 sobre 2 sobre pi cuartos. Ya está, ese es el límite, el valor de la función, ¿ya? Ahora, no tenemos eso. Lo que tenemos nosotros es 72, digamos, ¿ya? 72 es límite de x que tiende a pi de x por secante de x, ¿ya? Un poco de trigonometría. ¿Qué es la secante? Es 1 sobre coseno de x, ¿ya? Reemplazo. Ah, esto no está complicado. Reemplazo nomás, pues. x tiende a pi. Esto va a ser pi sobre coseno de pi. ¿Cuánto es? Menos 1. ¿Ya? Coseno de pi o coseno de 180 es menos 1. Es que es el límite menos pi. ¿Ya? Contangente de pi medios es infinito. Y esto es coseno de pi medios es 0. 0 entre infinito. ¿Eh? ¿Cómo es esto? Ya me rayo. Coseno de pi medios es cero. Cotangente. Va a ser uno sobre infinito. Uno sobre infinito. Ya. ¿Dónde se complica acá ya? Para no dar muchas más vueltas. Solamente voy a mencionar. Ya para que los que les interesa un poco más. Para que indaguen. Si yo hago acá. 74. Límite de X que tiende a pi cuartos. Ya. Es uno menos tangente de X. De uno menos tangente. De X sobre seno de X. Menos coseno de X. Reemplazo. Uno menos tangente de pi cuartos es uno. Ya. Seno de X es raíz de dos sobre dos. Coseno de X también es raíz de dos sobre dos. Voy a tener cero sobre cero. ¿Cómo levanto la indeterminación? ¿Quién se le ocurre una idea? Yo no tengo un límite cuando X tiende a pi cuartos. Yo solamente conozco el límite. Cuando algo tiende a cero de seno de X sobre X. ¿Qué podemos hacer? Camilo. Sí. Lo que aprendí antes es un cambio de variable. Pero lo que el límite tiende. Ya. Muy bien. Lo que voy a hacer es fabricar un límite donde. Ya no voy a ponerle X. Voy a ponerle Y. Ya para que entiendan. Un límite donde Y tiende a cero. Tengo que hacer un cambio de variable. Entre estos dos de acá. ¿Qué cambio de variable harías Camilo? Con Y. Ya. Y tiene que ser algo de X. De tal manera que si X tiende a pi cuartos. Y tiende a cero. Tal vez no estoy seguro. Pero X menos pi cuartos. Ya. Ese es el primer paso. Ya. Lanzar una idea. Y cuál es el segundo paso. Verificar. Entonces tú has lanzado esta idea. Ya. Decimos. Y verificamos. Si X tiende a pi cuartos. Si en vez de X. Tú dices que esto va a tender a pi cuartos. Y. ¿A cuánto tiende? Y va a tender. Según esta ecuación que tú has propuesto. A pi cuartos menos pi cuartos. Va a tender a cero. Entonces. Haciendo ese cambio de variable. Estaríamos diciendo. Ok. Si X. Menos pi cuartos. Es Y. Cuando X. Tienda a cero. Cuando X. Tienda a pi cuartos. Hemos encontrado. Que Y va a tender a cero. Y hacemos el cambio de variable. X. ¿Qué es? Es Y. Más pi cuartos. ¿No? Si despejo. Voy a tener. Entonces. El límite. De 1 menos tangente. Pero X. Ya no voy a poner X. Sino voy a poner. Y más pi cuartos. Sobre. Seno de X. Pero en vez de X. Que voy a poner. Y más pi cuartos. Menos coseno de X. Pero en vez de X. Que voy a poner. Y más pi cuartos. Y acá. Donde Y. Tiende a cero. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? No termina. ¿Qué es lo que hay que seguir haciendo? Hay que desarrollar. ¿Qué es la suma de un ángulo? La tangente de una suma. ¿Ya? Hay que desarrollar. ¿Qué es el seno de una suma de ángulos? Hay que desarrollar. ¿Qué es el coseno de una suma de ángulos? Hay que sumar cosas. Restar cosas. ¿Ya? Y de todo ese chenco. En algún momento. Va a aparecer. Lo que tanto. Anhelamos. El seno de X. O el seno de algo. Sobre algo. Seno de Y. Sobre Y. Y ahí vamos a poder. Sacar. Esta cosa. ¿Ya? Ya de manera para motivarlos. Esto lo voy a dejar como tarea extra. Las primeras personas. No sé. Dos o tres personas. Que me envíen el resultado de esto. Les voy a dar. Unos buenos puntos para su examen parcial. Digamos unos cinco. Ya. Unos cinco puntos para su examen parcial. A las primeras tres personas. Me envían una foto de lo que ha resuelto. Y un audio explicando. ¿Ok? Si explican bien lo que han hecho. Tienen los puntos. Si no explican bien. Es porque se han copiado. Y no tienen los puntos. ¿Ya? Eso me lo envían por mensaje directo. En Whatsapp. Ahora sí. Continuamos con lo que seguía. Un ratito. Déjenme. Cargar los slides. Vamos ya. Ahora vamos a hablar de continuidad. Y vamos a terminar luego. Hoy o mañana. Con algunos límites más. De otro tipo. Que son límites al infinito. ¿Ya? Entonces. ¿Qué es continuidad? Acá directamente. Les presento. Cuando una función no es continua. ¿Ya? Acá. Es evidente. Tengo una función. Que está yendo por acá. Y sas. Le da un salto. Y se va por otro lado. Ya. No hay continuidad. Ya. Acá hay un salto. Una brecha. Y eso es gráficamente. Digamos. Lo que se entiende por. Falta de continuidad. Matemáticamente. Acá. Vemos otro ejemplo. Vengo por acá. Por acá. Por acá. Y por X motivo. La función. Acá. No está definida. ¿Ya? Y. Luego continúo. ¿No? Entonces. Acá. Hay. Como un salto. Pero diminuto. Hasta acá. Voy todo feliz. Y acá. No hay continuidad. Tengo que dar como un salto. ¿No? Para continuar con la función. Entonces. Basta que haya un punto. El cual. Eh. No está definido. Entonces. No hay continuidad. En ese punto. Ya. Todo esto. Lo que estoy escribiendo. Es para la continuidad. En el punto. En este. En este punto exacto. Que sería para XC. ¿Ya? Y otro. Sería. Esto de acá. ¿No? Que. Eh. La función. Si está definida. Es esto de acá. En X igual a C. Entonces yo. Do. Recorro. Recorro. Pero. Luego. Tengo que saltar acá. Y luego. Tengo que saltar acá. Para continuar con la función. ¿Ya? Como hay estos dos saltos. Justamente estamos hablando de. Falta de continuidad. ¿Ok? Eso es gráficamente. Analíticamente. Vemos que en este primer caso. Que les he mostrado. Que el límite en X igual a C. No existe. ¿Por qué? Digo que el límite en X igual a C. No existe. ¿Quién me hace recuerdo? Daniel. Porque si vemos que nos queremos acercar al punto C. Tanto por derecha o por izquierda. Los marcan en distintos valores. En el eje vertical. Exacto. No es el mismo. Tenemos un límite. Por la derecha. Y tenemos un límite por la izquierda. Y vemos que. No son iguales. Por lo tanto. El límite no existe. ¿No? Me acerco por acá. El límite va a estar por acá. Me acerco por acá. El límite va a estar por acá. No son iguales. El límite no existe. Entonces. Primera razón. Para que la función. No sea continua. Es que el límite. No exista. Segunda razón. ¿Qué tiene de particular. Este ejemplo. Que lo he dicho. Verbalmente. Ángela. ¿Qué tiene de particular. Este ejemplo. En C. Que tiene un salto. En el punto de análisis. Pero es pequeño. Tiene un salto diminuto. En el punto de análisis. Y eso significa. Que en el punto de análisis. La función C. No está definida. F. Para X. Igual a C. No existe. O no está definida. ¿Ok? Entonces. Segunda razón. Para que no haya continuidad. Es de que la función. En el punto que estamos analizando. No esté definida. Tercera razón. Acá. La función. Sí está definida. Vale este punto. Digamos. X en C. La función en C. Vale. Está acá. Está definida. Pero no hay continuidad. ¿Por qué? ¿Qué podríamos plantear matemáticamente? Para este de acá. Matemáticamente. Habíamos dicho. El límite no existe. Para este de acá. Matemáticamente. Habíamos dicho. Que la función. No está definida. ¿Ok? Entonces. Pregunto de otra manera. Acá. El límite existe. ¿Quién me dice? Si existe o no existe. Fabio. ¿Existe o no existe? Ah. Sí existe. Ya. ¿Por qué? Porque. Podemos ver que. Ambas líneas. Están yendo al mismo punto. En el eje. Vertical. Yo voy por acá. Me acerco. Me acerco. Y me acerco acá. Voy por acá. Me acerco. Me acerco. Me acerco. Me acerco acá. El límite existe. Y es esto de acá. ¿Ok? Ahora. ¿Quién más quería participar? Creo que Daniela. O no sé quién más. Fabio. O Daniela. O quien sea. O Ángela. El límite existe. Ahora. ¿La función. En C. ¿Existe? ¿Está definida? ¿Sí o no? Sí está definida. Por eso no habría continuidad. Porque. El punto. Sí tiene una solución. Pero no está junto con. Las demás soluciones. Entonces. La función. Sí está definida. Y vendría a ser. Esto de acá. Ahora. ¿Por qué. No hay continuidad. Porque. El límite. Sí existe. La función. Sí existe. Pero no son. Iguales. La función. Está definida. Acá. El límite. Existe. Y me daría. Acá. Pero no son iguales. Y por eso. Ahí se salto. Ok. Es la tercera razón. O la razón. Que engloba todo. Porque esto de acá. Engloba a los demás. Es. Que el límite. Cuando. X tiende a C. De F de X. En este caso. No es igual. A F de C. Por lo tanto. No hay continuidad. Ya. Entonces. Esto de acá. Engloba a las otras dos. ¿Por qué? Porque acá estoy diciendo. El límite de F de X. Entonces. Acá estoy ya. Implícitamente diciendo. Que el límite. Tiene que existir. Entonces. Estoy diciendo. Estoy anulando esto de acá. Más o menos. No anulando. Si no estoy hablando de esto. Pero implícitamente. ¿No? Estoy diciendo. Que el límite. Tiene que existir. ¿No? Si no existe. Pues. Directamente no es continuo. Acá estoy diciendo. Que la función C. Tiene que existir. Tiene que estar definida. Entonces. Si no está definida. Entonces. No hay continuidad. Ahora. Aparte de que el límite. Y F de C. Existan. Tienen que ser iguales. Si no son iguales. Pues. El límite no existe. No hay continuidad. ¿Ok? Entonces. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Para probar que haya continuidad. Mostrar que F de C está definida. Mostrar que el límite de F de X existe. Y como último paso. Mostrar que son iguales. ¿Ya? Si hablamos un poco de terminología. Este tipo de discontinuidad. Que habíamos visto. Cuando F de X igual a C. No existe. Se llama discontinuidad. Evitable. O removible. ¿Por qué? Porque basta. Que yo coloque acá un punto. Y ya todo es continuo. ¿Ya? Basta que le rellene acá por un punto. Y es continuo. ¿Ya? Esta de acá. Cuando el límite no existe. Se llama discontinuidad inevitable. O no removible. ¿Por qué? Porque no hay manera. De hacer esto continuo. No puedo yo. Inventarme una recta así. Ah. Y es continuo. ¿No? ¿Por qué digo? ¿Por qué esto de acá no puedo hacer? ¿Por qué no puedo decir? Uno acá con una recta. Y. Tengo una función continua. ¿Por qué no puedo decir eso? Ángela o. Porque habrían varias soluciones en Y. Para un solo. Un solo lugar en X. Y ya no estaríamos hablando de. Funciones. ¿No? Esto de acá ya no sería una función. ¿Por qué? Porque. Si yo corto. Una línea vertical. Esta línea vertical corta mi función. En varios puntos acá. Infinitos puntos. Entonces ya no sería función. ¿Ya? Entonces. Por eso no hay manera. De. Volver que esto sea. Inevitable. Eh. Y esta de acá. También es evitable o removible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque basta con. Simplemente. Anulo esto. Y digo. En lugar de que esté acá. Lo voy a colocar acá. Como que lo traslado. Digamos. Entonces. También estaríamos hablando acá. De una. Discontinuidad evitable. ¿Ya? Entonces. En general. Cuando el límite no existe. Hablamos de discontinuidad inevitable. Eh. Déjenme ver. ¿Qué ejemplos vale la pena hacer? ¿Dónde estamos? Tec. Ah. 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 Ya está mandando. Yo creo que en unos segundos. Ya. Ya les llegó. Ya. Por si acaso estos slides. Por si quieren anotar sobre esos. Eh. Ok. Estábamos acá. Ah. Ya. Este f de x. Que es 1 sobre x. Sabemos que es. Algo racional. Y ya habíamos hablado que tiene esta forma. Ya. Si yo veo el análisis. En x igual a 0. De qué tipo de. Veo. Para empezar que es discontinuidad. Ya. Y de qué tipo de discontinuidad estamos hablando. De inevitable. ¿Por qué? Porque. Cuando yo me acerco a 0. Por la derecha. No hay un límite. Se va al infinito. Ya. Y cuando me acerco por la izquierda. Ni siquiera es. También se va hasta al otro infinito. Ya. Pero ojo. Si la función fuera así. También digo que. No hay límite. ¿Por qué? Porque se va al infinito. Yo no sé si en el infinito. Estos se van a juntar. Para decir que es continuo. No sé que. Se van hasta el infinito. Entonces también habría discontinuidad. Ya. Entonces. Y acá. ¿Qué tipo de discontinuidad es? Es inevitable. Una discontinuidad. Inevitable. ¿Por qué? Porque no existe límite. Acá yo tengo. La siguiente. Función. X más 1. H de X. X más 1. Cuando X es negativo. Y X cuadrado más 1. Cuando X es positivo. Ya. Y eso. Tenemos una graficadora. O. Ya tienen que poder graficar. Ya. Fíjense. X más 1. Sabemos que es una recta. Sabemos que es una recta. Que tiene acá un 1. Sabemos que su pendiente es 1. Sabemos que pasa por la ordenada 1. Ya. Eso ya. Tienen que dominar. MX más B. Entonces. ¿Qué es M? M es 1. ¿Qué es B? Es 1. ¿No? Entonces es una recta. Que pasa. Por. Este. Esta parte 1. ¿Ya? Y. Tiene pendiente 1. Entonces es una inclinación 1. ¿Ya? Por cada 1 horizontal que yo recorra. Voy a recorrer 1 vertical. ¿No? Si yo recorro acá 2 horizontales. Voy a recorrer 2 verticales. Eso es la pendiente. Les recuerdo que la pendiente es el cambio de Y. Sobre el cambio de X. Pero esto es para X menor. Igual a 0. Entonces. Solamente puedo dibujar. Para. Los X negativos. Y X cuadrado más 1. ¿Qué es? Pues igual. ¿No? X cuadrado es la parábola. Cuando yo hago X cuadrado más 1. ¿Qué es? Es F de X. Más 1. Sí. X cuadrado más 1. ¿Qué estoy haciendo? Estoy subiendo la parábola. De un valor de 1. Pero esto para X mayor a 0. Por lo tanto. Solamente por la parte positiva. ¿Ok? Y la pregunta es. En X igual a 0. O en general. Es continua. Y vemos que hay continuidad. ¿No? Pa. 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 Cuando hay este cambio de funciones. No hay una discontinuidad. Justamente acá. Hay que analizar la continuidad. En detalle. Digamos. En otro caso. Dudas. Preguntas. Ya. Y profesoría. Que hay continuidad. ¿O no? Porque en. La restricción. De verde. Nos dice que no tiene que estar. Pintado. Ya. Está muy bien. Fíjate. En la. Acá me dice que. No tiene que estar pintado. Pero acá me dice que. Sí tiene que estar pintado. Entonces. Hay continuidad. Digamos. Porque es como si. Este de acá. Que no está pintado. Lo está rellenando. Con el pintado. Digamos. Y hay continuidad. Ah. Ya. ¿Cuándo no habría continuidad? Digamos. Cuando ambos. Fueran solamente menor y mayor. Pero con que uno sea mayor o igual. Hay continuidad. Ok. Ok. ¿Qué más quiere decir? Ya. Entonces analizaremos estos problemas. De acá. A ver. ¿Cuál es interesante? Déjenme ver. Ah. Ah. Aquí. Unos 36. Creo que este de acá. Tienen que ser ustedes. Ok. ¿Qué más tengo que hacer? Acá. Ah. Hay estos también. Ah. 2. Menos 2. Ya. Entonces. Hagamos. Este de acá. El 47. Hay que encontrar. Para qué valor la función no es continua. Ya. Entonces la función es. F de x. Igual. A x menos 6. Sobre x cuadrado. Menos 36. Ya. ¿Qué puntos voy a analizar. Donde. Potencialmente no hay continuidad. ¿Qué tengo que buscar evitar acá? José. Eh. José. Te escucho. Eh. Tenemos que buscar evitar la división entre 0. Por lo tanto. Los puntos en los que no habría continuidad serían menos 6 y más 6. Ya. En cx cuadrado menos 36 no puede ser 0. De acá voy a sacar que x menos 6 por x más 6 no puede ser 0. Y de acá voy a decir que x no puede ser ni 6 ni menos 6. ¿Ya? Entonces vamos a tener algo de este estilo. Voy a tener f de x. x menos 6 sobre x menos 6 sobre x más 6. ¿Ya? Cuando yo tengo esto. No puedo simplemente eliminar así. ¿Ok? Eso es bien importante. Bueno. No sé si es muy importante. Pero no es matemáticamente correcto. ¿Ok? Ustedes están acostumbrados de eliminar de inmediato. Lo que tengo que hacer es decir. Ok. Ojo. Voy a eliminar estos dos. Pero bajo la condición de que esto no sean ceros. Porque no puedo eliminar 0 sobre 0. Estaría eliminando resultados o puntos de análisis, etc. Entonces puedo decir. Ok. Si x es distinto de 6. ¿Ya? O lo que equivale que x menos 6 es distinto de 0. Entonces esto no es 0. Y recién puedo decir que puedo eliminar. Recién puedo eliminar esto. Tac, tac. Me va a quedar que f de x es 1 sobre x más 6. Pero evitando que x sea 6. Entonces si x es distinto de 6. ¿Ya? Una vez que tengo eso, puedo graficar esto. Si tengo mi graficadora, lo hago en dos patadas. Si no tengo, pues tengo que lograr decir esto de dónde sale. Esto sale, habíamos visto, sale de una racional. ¿Una racional qué es? Es esto, esto. Ok. Ahora. A esta racional, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumándole 6 a x o estoy a f de x la estoy sumando 6. ¿Cuál de las dos estoy haciendo? ¿La primera o lo de abajo? ¿Uno o dos? En su examen no van a tener graficadoras, ¿no? Tienen que poder hacer este análisis en su examen en papel. Perdón, ¿qué dijiste? No te escuché bien. Sería la primera. Le estás sumando a x. Porque le estoy sumando a x. ¿La segunda qué es? A todo f le sumo 6. Y es algo diferente. Entonces lo que tengo es la primera, que es f de x más 6. Es 1 de x más 6. ¿Quién es? Perdón, ¿quién participó? Yo, José. José. Entonces, si f de x es esta cosa roja, f de x más 6, ¿qué es? ¿Qué vas a desplazar? ¿Vas a expandir, contraer, hacia arriba, hacia abajo? ¿Qué haces? Sería desplazar. Es un desplazamiento horizontal o vertical. Cuando es a x es horizontal. Ahora, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? Esto es positivo. ¿Cuando es positivo, es hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, este f de x más 6 había sido una cosa de este estilo. Digamos que acá está menos 6. Tac. Entonces, vemos en la gráfica que evidentemente, cuando este denominador, x más 6, es 0. Entonces, para x igual a menos 6, hay una asíntota, hay una indeterminación. Entonces, no es continua. Entonces, no hay continuidad en x más 6, como habíamos dicho al principio. Acá. Pero aparte, esto de acá, yo puedo graficar. ¿Ya? Para todo x, que no sea menos 6 y también que no sea 6. Entonces, por acá, digamos, está... Si yo continúo mi gráfica... Y digamos que x igual a 6 está acá. En x igual a 6 va a haber un... Redondo. ¿Ok? Va a haber algo vacío. ¿Ok? Porque mi función de base no es esto de acá. Mi función de base es esto de acá. ¿Ya? Y eso sería la gráfica. Y el análisis sería decir que acá hay una discontinuidad inevitable. ¿Por qué límite no existe? Ahí ese salto inmenso. Y acá podríamos decir que hay una discontinuidad evitable. ¿Ok? Porque basta de que yo coloque acá un punto y ya es continuo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Eh, profe, la parte que hicimos el análisis después de 1 sobre x más 6. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, yo entendí que habíamos evitado los valores que hacen una división entre cero, por eso 6 y menos 6. Sí, estamos analizando para entender bien qué tipo de discontinuidad es. Hemos encontrado más menos 6. La discontinuidad menos 6, vemos claramente que es una discontinuidad inevitable, porque hay un salto que dar, y todavía es un salto entre infinitos. Y la discontinuidad de x igual a 6 es una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque basta de colocar acá un punto y ya es continuo. ¿Ok? Sí, es que no entendí por qué pusimos luego 1 sobre x más 6. Y si estábamos analizando algo aparte, creo que mencionó que no se puede decir nomás que no se puede evitar menos 6 y 6. ¿De dónde sale esto? ¿O por qué es esto? Ah, no. Mi pregunta es de que podría haber alguna restricción más, y no solo decir que los denominadores, que bueno, que los valores que nos den cero en el denominador no debemos tomarlos para la gráfica, porque esos hacen cero, o hay alguna condición más. Así, acá la condición está que de estos dos valores, uno de ellos te da esta síntota y te da esta discontinuidad inevitable. Y el otro valor que también hay que, de forma de discontinuidad, es una discontinuidad, pero de este tipo, evitable. Entonces, hemos hecho todo este trabajo para entender qué tipo, la pregunta puede ser, ¿qué tipo de discontinuidad hay? Si solamente queremos saber dónde hay discontinuidad, pues sería esto y ya. Pero si queremos saber qué tipo hay para que esta de acá, por ejemplo, reparar, para que esta sea evitable colocar un punto, como vamos a hacer ahorita en otro ejercicio, entonces es necesario hacer todo esto. Ah, ya es para analizar solo qué tipo de discontinuidad hay. Gracias, profesor. Ok, ahora, hagamos saber cuál sería interesante, a ver, creo que ustedes tienen que ser estos de acá. Entonces, conmigo haremos, encontrar la constante A, tal vez que la función sea continua. Ya. Un momentito. Pasaremos con este de acá. Lo que me dice el problema, vamos a hacer el 64. Es que yo tengo una función, ya, que está compuesta de dos funciones, está por partes. Es 3X cubo, si es que X es más pequeño que uno, y es AX más cinco, si es que X es mayor a uno. Ya. Esta función está definida. Esto de acá ya saben que es, algo al cubo es de este estilo, al multiplicar por tres se va a anchar, a cortar, no sé, ya. Y esto de acá es una recta, ya, pero depende de A. Si A es uno, seguramente me va a dar algo de este estilo. Y aparte, me va a dar algo de este estilo, más o menos. Si A es uno, me va a dar algo de este estilo. Si A es dos, me dará algo así. Si A es tres, me dará algo así. Si es menos tres, me dará algo así, ¿no? Entonces, es una recta que va cambiando, evolucionando en función de cuánto vale A. Y para una A, va a haber continuidad. Y para cierta A, tal vez es una o más, va a haber continuidad o va a haber discontinuidad. Para empezar, ¿dónde hay que analizar la continuidad? ¿Dónde creen que hay que analizar la continuidad? ¿Dónde hay riesgo de que no haya continuidad, Ángela? ¿Cuándo X tiende a uno? Cuando X tiende a uno, cuando pasamos esta frontera, ¿ya? Entonces, X cubo más o menos es de este estilo, ¿ya? Buscaré cuánto vale en uno. ¿Cuánto es F de X igual a uno? ¿Ya? Va a ser tres por uno al cubo, tres. Entonces, para uno, estamos acá más o menos. Entonces, la función X cubo, tres X cubo es algo así, ¿ya? Pero como es para X menor o igual a uno, solo voy a dibujar hasta ahí. Lo demás no dibujo porque ya tengo que dibujar esta recta. Esta recta va a ser algo que va a evolucionar. Va a ser tal vez así, va a ser así, va a ser así, ¿ya? Va a ser así, ¿ya? Justamente tengo que encontrar la recta. No sé, estoy... Dibujo lo que sea. Dibujo la recta que justamente va a haber una continuidad. Porque si fuera, digamos, esta de acá, entonces no habría continuidad. Sería desde acá. Así, digamos, habría un salto. ¿Ok? Para que haya continuidad, hay dos cosas. Hay que hacer tres cosas. Primer paso, les había dicho, F de X igual a uno tiene que estar definido. F de X igual a uno está definido. Sí, es acá, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá está el igual, ¿no? No acá. Ojo. Donde esté el igual, ahí tengo que tratar. Es tres por uno al cubo igual a tres, ¿no? Lo mismo que he escrito antes. ¿Ok? Segundo. El límite tiene que existir. Para que exista el límite de X cuando tiendo a uno por la izquierda, tiene que ser igual al límite cuando X tienda a uno por la derecha. Cuando yo me acerco a uno por la izquierda, cuando yo me acerco, digamos que la recta que estoy buscando es algo normal. Cuando yo me acerco a uno por la izquierda, me estoy acercando por acá. ¿Con quién me estoy acercando? Me estoy acercando con X menor a uno. Entonces, yo reemplazo X, el que corresponde a X menor a uno. Tres X al cubo. ¿Ok? Y que al final me va a dar lo mismo que acá. Tres. ¿Ya? El límite cuando X tiende a uno por la derecha. Entonces, tengo por acá una recta ficticia. ¿Ya? Que es esto. Y yo me voy a acercar ahora por la derecha. Por la derecha, por la derecha, por la derecha, por la derecha, por la derecha. Acá, digamos. Entonces, como me estoy acercando por la derecha, tengo que colocar la función que corresponde a lo que está a la derecha. Entonces, voy a colocar acá no 3X cubo, sino AX más 5. ¿Y esto cuánto va a ser? Reemplazo. X es uno. Esto va a ser A más 5. Si el límite existe, ¿qué tiene que pasar? Que estos dos tienen que ser iguales. El límite de la derecha tiene que ser igual al límite de la izquierda. Por lo tanto, 3 tiene que ser igual a A más 5. Por lo tanto, A tiene que ser igual a menos 2. Entonces, de esa manera he encontrado que la función había sido 3X cubo, X menor a 1 y menos 2X más 5 para X mayor a 1. Yo dibujo esta cosa de acá. Su ordenada es más 5. Entonces, 3, 4, 5. Y tiene pendiente menos 2. Entonces, va a ser algo de este estilo. Pero es para X mayor a 1. Entonces, voy a dibujar eso a partir de 1. Y como es mayor, acá, digamos, le corresponde un hueco. Y al otro, como es igual, le corresponde llenar, digamos, ese hueco. Y estaríamos hablando de una función continua. Pero solo en el caso que A sea menos 2. Porque si A fuera 1, digamos, la recta sería algo de este estilo. Mentira, sería algo de este estilo. Sería todo lo contrario. Vendría de acá, tac. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. ¿Cuál más podemos hacer? Tac, tac, tac. En toda la recta. Creo que ya estamos con esto. ¿Ya? Porque después habría que ver límites al infinito. Pero eso lo vemos con calma mañana. Ahorita. Hagan. El ejercicio. O el 63, o el 66, o el 67. De todas maneras tienen que hacer eso. Para la práctica. ¿Ya? Empiecen a hacer uno de los tres. Mientras, les mando los ejercicios que faltan para esta práctica de ahora. ¿Dónde estamos? Fum, 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 fum.